En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Liturgia del viernes 16 de diciembre de 2022. La liturgia está tomada del El libro del profeta Isaías 56, 1 al 3a.6 El sábado 66, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaban. Y el santo evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versos 33 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que mi Padre me ha confiado, me ha concedido. Llevar a cabo esas obras que hago, dan testimonio de mí, que mi Padre me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana. Esta palabra del día de hoy. En primer lugar, nos habla y especifica que Juan, el primo hermano de Jesús, es una lámpara que arde y brilla, que va alumbrando el camino de cada uno de los compényres de ese entonces y que va proyectando para que todos y cada uno de los seguidores de Dios, de Cristo, puedan caminar sin tropiezo alguno. Al llegar Jesús, la lámpara de Juan no es mayor que la lámpara de Jesús. La lámpara de Jesús es mayor que la de Juan. Por eso, Él da a conocer que no es que el testimonio de un hombre, es decir, el testimonio de Juan, sea necesario para la tarea, para la nación que Él tiene, sino que, ante todo, Él da a conocer, Jesús Cristo, que las obras que Él realiza son obras que están directamente enfocadas desde el Dios Padre y que es Él quien le ha dado esa tarea y esa misión para que Él pueda cumplir fielmente con ese compromiso de Dios. Hoy, querido hermano y hermana, esta palabra nos llena a nosotros de luz para que nosotros también, siguiendo la luz de Cristo, estamos que no tiene un caso, podamos permanecer en Él. hoy nos presenta la liturgia, nos invita a saber obedecer, a saber caminar a la luz de este mensaje divino y que sea Cristo lámpara la que alumbre nuestra vida, nuestro sendero y que el mejor testimonio que nosotros podamos dar es poder creer y confiar en el Dios salvador y en el Dios redentor en el testimonio de vida que Él nos concede. Dios Padre de bondad y misericordia y imploro gracias de bendición y sanación por todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos para que tú les den las asentor por alias espiritual y te pido Padre que a todos los que en este día tú les está regalando un año más de vida los bendiga, los proteja, los acompañe y los libre de todo mal y peligro y a todos y cada uno de nosotros que hemos despertado con esta liturgia matinal despertar con Dios despiértanos tú con tu santa bendición de Dios Padre y Espíritu Santo Amén un abrazo grande y bendición Dios Padre y Espíritu Santo y Espíritu Santo y Espíritu Santo